Comenzamos otra noche más de tal cual, con harta contingencia también. Oye, chiquilla, les quiero contar una cosa. Nada, Pito, ayer la nene fue a Luis Miguel, tercera noche. ¿Ya? ¿Y? Le regalaste la entrada. Pero por supuesto. ¿Y el verdadero? ¿Y el verdadero? Pero por favor, ¿tú crees que no? ¿Era el verdadero? Escucha, no solo eso, estaba como en tercera fila. ¿Ya? Me contó que Luis Miguel, efectivamente, decían que estaba enfermo y todo el tema. Sí, le costaba un poquito. Es cierto. Es verdad. Estaba cantada todo el rato y tosía para el lado, tosía para el lado. Pero cantando impecable y muy de verdad, me decían las manos, es increíble, me miraba, es impresionante. ¿Le entregó la flor? Casi. Y el Luis Miguel de verdad, para los que dudan, es el de verdad, de verdad, de verdad. Lleno, repleto. Repleto, resfriado y todo, cantando como en sus mejores momentos. Claro, además se rejuveneció cualquier cantidad con el cambio que hizo en su vida. Yo creo que al bajar de peso también eso le ayudó mucho para volver a ser activo. Sí, y le tiraba pelotas al público, se las devolvía. Y el sujano, buenísimo. Buenísimo. Porque no se nota con cara de velocidad. No lo habrá operado. Muy bueno. Además tiene una mujer madura que lo ordenó en su vida, por Dios que le hace bien, a un hombre y una mujer madura. Los contrastes, Paloma Cuevas, la mujer que la ha hecho muy bien. Mira cómo está. A Luis Miguel. Mira la... Bueno, dicen que al lado una gran mujer también hay un gran hombre. Sí, yo sí. ¿Por qué no lo repiten lo que estaban diciendo en comerciales? Escúchame. ¿Por qué no lo repiten? Escúchame una cosa. Tú estás con un personal... Porque además... No, no dijiste eso. No, yo voy a decir lo que le dije. No se lo dijo eso. Marlene, usted sabe que yo no había... Entonces yo le dije, Marlene, está bien con tus pastillas y todo eso, que uno baja de peso y todo con ejercicio. Pero no sé por qué me tinca que tú andas ahí con uno joven. Oye. Me dijo, ¿cómo se te ocurre que soy mujer casa? Sí, le dije yo, pero no sé por qué. Pero yo voy a ir el próximo fin de semana. No este. El próximo fin de semana voy a ir a Reñaca y ahí me voy a enterar de todo. Sí, tú reporteas. Estás estupenda. Estupenda. Recia. Es que la última semana ha bajado muy rápido ya. O sea, podríamos volver a hacer la boa, dices tú. Pero de todas maneras. ¿Qué más? La pitón, la boa, la que queráis. Yo creo que... Este se pone turno ahí mirándote. No, que está estupenda, estupenda. Y otra cosa, a propósito de que ustedes son Viña Marina, no puedo dejar de mencionar el socavón ayer en Cochoa. Es que de verdad, fíjate que yo siempre que pasaba por ahí, yo ve cuando chico ya con con toda la vida. Sí, mira, mira. Siempre que pasaba por ahí, Raquel, yo decía... Te preguntaba eso. Esta cantidad de edificios arriba del cerro en algún minuto... Construyeron arriba de las dunas. Arriba de las dunas. Va a ceder. Ahora entiendo que esto fue por el colector Aguayubias que tiene. El edificio está pegado al lado. Pegado, pegado. Bueno, yo tengo también que destacar que Jorge Yarur, Toto Yarur, ha sido un defensor de las dunas. Ha gastado millones y millones de pesos en defensor de las dunas. Él quedó de venir a conversar con nosotros tal cual, en este momento no se encuentra en Chile, pero todo eso lo vamos a conversar en unos días más. Les digo algo. Lo encuentro maravilloso. Gracias a Dios que el socavón se produjo en la madrugada. Así es. El 4 de la madrugada comenzó a hacer, a comenzar el socavón. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque justamente se cayó toda la parte donde juegan los niños. Así es. Si esto hubiera sido a las 12 del día, tal vez, te lo juro porque todo el jardín donde jugaban los niños, donde estaban los juegos de niños, se socavó completamente. Bueno, y lo más curioso es que decían que hace ya algunos días se estaban escuchando ruidos y todo y como que ya se intuía que había algo que no estaba bien hecho. Pero yo te digo, a ver, ¿de quién es la responsabilidad? Que se construyan las dunas. Bueno, ahí la municipalidad es la que otorga los permisos. Ahora, esto viene hace mucho tiempo, acá las dunas en algún minuto se trataban, pregúntale al Toto. Yo me acuerdo que yo miraba para atrás y acostaba a miraba y las dunas eran preciosas. Maravillosas. Hasta que empezaron a lotear eso, no sé cómo, pero lo empezaron a lotear y ahí entran varios políticos que no me interesa mencionar hoy día, pero lotearon tanto, tanto, tanto. Bueno, se hizo bosque en Montemar, se hicieron los edificios que están ahí, pasados, digamos, al frente del yumbo, toda esa parte. Y está toda esa parte de Cochoa, que a mí me preocupa porque se construyeron varias torres de arriba que tú las veías. Bueno, y detrás de ese edificio están construyendo uno. Están construyendo. Mira, la naturaleza de cierta forma está castigando. La naturaleza siempre va a querer recuperar su lugar, la ambición, el poder, dieron permisos que no debieron haberlos dado, construyeron sobre un colector que iba por debajo. Claro. Las dunas, obviamente que ellas también son frágiles las dunas. No sé si este edificio estará anclado a la roca, no lo sabemos. Lo que hoy día estaba viendo en la mañana, que hay un buen punto, que habló la constructora que hizo el edificio. Sí, ¿qué dice? Y dice que en verdad ellos no son responsables del colector que pasa por abajo y que el edificio se sienta sobre, digamos, la estructura en la cual está, digamos, todo lo que hay abajo, ya que no me acuerdo en este minuto como el nombre de las bases del edificio, están tremendamente firmes. O sea, un edificio que no debiese caerse. A ver, si tú hubieses comprado un departamento en ese edificio, seguirías viviendo ahí. No, me muero. Yo me muero. Y dejaría la cagada. El más barato cuesta 500 millones de pesos. Sí, 14.000 UF más o menos. Y te voy a decir una cosa, en las noticias decían que casi todos eran segunda vivienda y fíjate que no. No, porque... Ahí vive mucha gente. Sí, vive mucha gente. Oye, y otra cosa, menos malo que decís tú, lo evacuaron a la gran mayoría de las personas que estaban, por lo tanto, afortunadamente no tuvimos que lamentar víctimas. ¿Qué te hubieses estado los niños jugando ahí en pleno día? Sí. Y lo otro que me preocupa a mí, ¿qué pasa si tiembla? Hoy día un temblor 6. Yo creo que... Ese es el tema. ¿Qué pasa si tiembla? Y ha temblado cualquier cantidad de viña este último tiempo. ¿Cachai? En la zona central ha temblado un montón. Bueno, ¿tú te acuerdas? A ver, miren esta foto. Esta foto es impactante. Estoy impactada. Es que ahí es donde tú decís, Raquel. Pero al borde, al borde. Al borde, al borde. Sí. Ahora, acá siempre se hacen estudios cuando tú construyes un edificio. E idea mía, o sea, medio ladeado el edificio. No, 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 es que está torcido en vista, ¿cachai? No, dicen que está ladeado. Está ladeado, dicen. Está ladeado, me dicen de ríos del borde. Ay, Dios mío, capaz que esté ladeado. Bueno, lo que sí se... Los arreglos van a costar más de mil millones de pesos. Yo ni loca voy a vivir ahí. Porque es una locura. ¿Y quién se va a ir ahí? ¿Cuánto...? Me pregunto, ¿qué ha pasado con la plusvalía en los departamentos? Y la torre que están construyendo. Y la torre que están construyendo, ¿cachai? O sea, tendrías que comenzar rellenando desde arriba. Pero es que ni eso, Marlene. Yo me muero. No, nosotros, gracias a Dios, no estamos en ese sector. Eso es lo que les digo. Ese edificio cae justo sobre el hotel de Punta Piquero. Ese hotel que no tiene permisos. Exacto, que se ve abajo. El que está cerrado en el agua, justo sobre ese hotel. Oye, para la mayor razón van a tener que demoler ese hotel. Para las marejadas, no sé si usted se acuerda o está ubicando más o menos el hotel que nosotros estamos hablando con Marlene. Para las marejadas, todo el mundo, vamos a ver ese hotel y las olas rompen hasta el tercer piso. No, sí, es una locura. Como que los tres primeros pisos de abajo desaparecen. Desaparecen. ¿Quién va a querer ir a ese hotel? No, nadie. Es una locura. Y lo otro es que los departamentos de ustedes, que hay algo que a mí me encanta en ese sentido, son escalonados, ¿cachai? Se construyen hacia atrás. Son todo un piso. Es completamente distinto. Cada departamento es un piso. Porque uno también tiene que... ¿Qué pasará con la densidad de esa cantidad de edificios que está sobre el cerro? La densidad. Dicen que el mar además socava por abajo mucho. No sé. Bueno, ahí vamos a ver qué es lo que va a pasar. Lo que sí, vamos a ver resumen. Solo quiero decir una cosa. Esto, ahora que quedó la escoba, esto es material de estudio en todo Chile. En todo Chile se cambiaron planos de reguladores, se construyeron casas donde no se debían haber construido. No solamente acá en Concon, sino que, ojo, en todos los lugares, en el centro sur de Chile, en fin. Ya, pero bueno. Pero es que como la gente compra y compra y compra, entonces es como un súper buen negocio. Claro. Y por eso no... Vamos 15 segundos y vamos con el tema de la Marlene, que está muy bueno. Sí, 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 de veras. Nuestro destino es el merecido relajo. Un lugar muy lejos de la rutina. Y siempre con las mejores vistas. El merecido relajo está afuera. Royal Dark, merecido relajo. ¿Qué compran en la foto? Ya Marlene. Ah, no te creo. Parece que ese sillón es intelectual, Raquel. Oye, ayer La Pancha vino también, se puso anteojos porque tenía unos suelos. ¿En serio? Estuvo brillante. ¿En serio? Vino hiperventilada, pero estuvo brillante. Bueno, son parientes ahora, por eso... Sí. Ah, esos son otros anteojos, son los mismos. No, son... Se quedan muy bien. Como medio de esos azules, ¿no? Sí. Que son como para el computador. Exacto. Son súper buenos. Hoy día vino la madrastra de La Pancha. La madrastra de La Pancha. Ah, de veras. Sí, yo soy un poco más seria. Ya. La familia. Oye, hoy les voy a presentar, como cada jueves, las curiosidades del mundo. Ya, ya, queremos saber. Hay varias curiosidades bien entretenidas. Mira, tú sabes que hoy en día existen muchos tips de belleza, ¿cierto? Y las actrices de Hollywood, la gente de afuera, generalmente trae como novedades. Entonces, Jennifer Aniston tiene un secreto para mantenerse bella. No. Y lo reveló y lo contó a todo el mundo en sus redes sociales. ¿Ve? Dijo que ella usa semen de salmón. ¿Y cómo sacó? Semen de salmón. ¿Pero cómo se le saca el semen al salmón? Para tener la piel joven. ¿Qué? Tú me preguntas cómo se extrae el semen. Sí, ¿cómo lo saco? No sé, porque ocupa tu creatividad. ¿Cómo le sacaría el semen al salmón? No entiendo, no entiendo. Otra cosa puede ser, pero del salmón no entiendo. Pero, Pérez, ¿qué gana tiene al profesor Rosa acá para entenderse el salmón? Esto me imagino que está elaborado con una crema o se echa directo. No, yo creo que son productos elaborados a base. Elaborados. O también. ¿Qué le pasa con el semen del salmón? Se mantiene... Ay, pero con olor a pescado, qué asco. Yo creo que se hace máscara y queda así como tirante. Una vez que se seca y se seca. Por supuesto, cuando se seca y queda tirante, el coño tirante, todo tirante. Ya, pero debe tener un olor a eso. Es que no, yo creo que debe venir procesado. ¿O no? Es que mira, también puede ser naturalmente sin tener un proceso. Como por ejemplo, mira, ¿te acuerdas de la baba de caracol? Oye, la baba de caracol también. ¿Qué te dijeron? No, que la versión económica sería el puré tipo salmón. Claro. O también puede ser... Ay, te borras alguna arruga. Alguna arruga, no más. Claro, eso sale más barato. Es el dede. Claro, también puede ser de reineta. De reineta. No, puede ser más cuipo. Es más cuipo. Ah, bueno, el puré tipo salmón. De congrio, ponte tú. De congrio, claro. De puré, no, está buena. Oye, pero... De berluza. Efectivamente, ¿cuántos años tiene la Jennifer Aniston? 53 años. Se mantiene como avión. Sí. Sí, estupenda. ¿Tú te habías echado esa cuestión? No. No, pero... Ya hablo del salmón. Ah, no se hay ordinario, José. Ah, pero si tú le preguntaste. No, pero si ella trae... Pero odio de salmón. ¿Tú conoces el de salmón? El de salmón no. Ya. No, todavía no lo conozco. Pero uno cuando te traen en los restaurantes, se viene cocido y cocinado. Se viene cocido, la mantequilla. Era la mantequilla. Sí, pues, sí. O sea, ahí no sirve. No. No, ahí no sirve. No, pues ya cuando está... ¿Cómo se vende en las farmacias? Pero acuérdate que también existe el aceite como de bacalao o el aceite de robo varino, que también sirve un montón para la piel, para el pelo, para todo. Y la baba de caracol, que es esto. La baba de caracol. Dicen que es muy buena. ¿Para dónde? ¿Te la echáis dónde? No, la baba de caracol, por ejemplo, para la herida. Oye, y el otro, el aceite... Es muy buena para cicatrizar. El aceite de personas... Oye, ¿cómo se llama el aceite de personas que fallecen? Sí, el aceite de muerto. Ah, el aceite de muerto también. Aceite humano. Aceite humano. ¿De muerto? Aceite humano. Sí, que borra... Está iglesia... ¿También? Sí. Sí. Borra cicatrizar. Parece que lo preparan en el servicio médico legal. No. Sí. ¿No? Sí, pero no lo venden ahí. ¿Pero cómo lo van a vender eso? Uno tiene que... Dicen que uno tiene que tener amigos para que te den un frasquito. ¿En serio? Sí. Oye, sí. Sí, sí, sí. No, estamos hablando en serio. Ya, pero... Entonces, bueno, ella además de que no tiene una dieta saludable... No, diga, hay que lo vende al servicio médico legal, capaz que no se rancurraba. No, 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 pero... No, lo vendían en la farmacia. ¿No lo vendían en la farmacia? No, no, no. ¿Aceito humano? No, no, en la farmacia no. Yo una vez... Yo una vez me conseguí, sí, y es verdad que borra cicatrices. ¿En serio? Sí, borra cicatrices. Sí, es muy bueno, pero es muy difícil de adquirir. También borra rugas. Yo lo escuché, lo que escuché una vez también, que dicen que es muy bueno, es el veneno de serpiente. De verdad. ¿En serio? ¿Veneno de serpiente? Ahora, no sé, no sé... ¿O comerse un tiburón blanco? Un tiburón blanco, no. ¿Tú sabés lo que significa tiburón blanco? No. Explícale. Explícale. Le dicen tiburón blanco a los que a cada cierto tiempo... Se comen un hombre. ¿De verdad? Sí, pero es muy bueno. Ay, yo no puedo creer que usted ya no sabía en su varia tiburón blanco. Si las conocís tiburón blanco... Oye, ese tipo es regio, sí, pero le dicen el tiburón blanco. Porque de repente es regio, regio, pero de repente quiere probar y se come un hombre. Oye, me encantó. Es como un hetero curioso. Sí, exacto. O sea, para los dos lados. Es que no tanto, pero de repente, de repente, como una vez al año, con una piscola. Claro, porque el tiburón blanco, si tú lo ves en la vida real, se alimenta de, no sé, pescado. Sí, de repente se come un hombre. De repente saca la cabeza y se come un hombre. Exacto. No es que siempre coma hombre. Claro, no es que siempre coma hombre. Exacto. Ahora, lo del veneno serpiente, me dijeron que es verdad. Ahora, ojo, que tú no... Hay como hartos tiburones blancos en el espectáculo. Sí. ¿Tú alguna vez fuiste tiburón blanco? Estáis mal, loca. Me tenés que... No, tengo que nacer... Yo soy muy hetero, muy hetero. Pero, por ejemplo, tú conocías... Ella, ella, con Jordi estáis medio rara. No, es que Jordi... No, a Jordi... Ha cambiado, ¿ah? Con Jordi me une una amistad y de verdad lo quiero, lo quiero. Ay, la amistad de este programa, no hacemos... La amistad todavía no cumplimos un año. Sí, pero es que lo digo conociendo y lo otro que me pasa es que puedo estar en una cama con él y no va a pasar nada. Porque están filmándomo, pero cuando estén solos... No sé, mira, no sé, me tendría que invitar un... Una piccola. Una piccola, no. Oye, hablando en serio, ¿tú en serio conocís gente en el espectáculo que le dicen el tiburón blanco? A ti te dicen tiburón, no. Estáis loca, no. A mí me decían tiburón, pero no blanco. Son bromas, son bromas. Tiburón viñuelas. Pero debe haber en el mundo del espectáculo internacional. Sí, internacional, sí. Internacional. Bueno, entonces, semen de salmón es lo que mantiene. Ahora, de verdad, ¿cómo extraen el semen de salmón? Te juro que no tengo la menor idea. O sea, si a alguien se le ocurre... ¿Ella no lo dijo? ¿Cómo se lo consigue? ¿Cómo lo compra? Son como unos tubitos, unos tubitos y es como un cerumen. Es como un cerumen. Se compra un cerumen. Así, como un cerumen. Oye, estás desbastado hoy día. ¿Qué te pasó hoy día? ¿Qué comiste anoche? Nada, pero es lo normal, un pescado. ¿Pero cómo lo harías? Así es. No me enfoques. Lo que pasa es que vos estáis pesando otra cosa. Pero es lo normal. No, sí, pero es que para ser así, ¿de dónde...? Es que yo no sé, porque nunca he visto... Como una bombilla de salida. Como una bombilla. Exactamente, exacta. Es como una bombilla. Ya, pero ¿dónde lo guardas si se lo echas en la cara? ¿Te lo echas ahí, po? Se lo... ¡No! Te lo echas así, po. Una máscara. Claro, pero... Una máscara, po. Qué ganas de tener al profesor Rosa. Nunca te hayas hecho máscara de palta, máscara de... De barro. De barro. Sí, po. ¿Sabes qué queríamos sacar, Iván, al aire? Llamemos a Jennifer Aniston, llamémosla, preguntémosle. Pablo, un llamado telefónico, en serio, para que nos explique... Perdónenme que lo diga esta pene. ¿Dónde tiene el pene el salmón? No sé si es que tiene pene, no tengo idea. Bueno, si dan lo mismo donde lo tengan. Lo importante es que el semen, elaborado, con una crema, me imagino, te lo echáis así en la noche, amanecés, tirás. Exacto. Perdón, perdón. ¿Dónde tienen los testículos? Porque ahí es donde está el semen. Oye... ¿Dónde está el profesor Rosa? Es muy parecido al cuerpo de las personas. Está atrás, por ahí atrás. ¿No? ¿Cómo? Por ahí atrás están todas las cosas. Oye, qué raro el tema. En todo caso, bueno, Jennifer Aniston se tiene que hacer cargo de... Se ve reja, ¿por qué edad tiene? 53. Está estupenda. No, ella reveló uno de sus secretos. Está estupenda. Debe tener varios, pero uno de esos es uno de los secretos de ella. Otro... Bueno, vamos a ir a otro. ¿Le convidar a las amigas para que se mantengan bien o no? No sé, yo creo que debe ser un poco caro, ¿ah? Pues sí. Pero las amigas de ellas deben tener lucas. Sí. Sí. No, yo creo que entre todas, tú viste que entre las amigas a veces nos pasamos los datos. A veces. Entonces, denme un combo de semen. Así, denme mucho. ¿Y tú sabes que Jennifer Aniston ha venido a Chile, piola? ¿Sí? Sin que nadie sepa, sí, pues. Al sur, ¿no? Hasta en el Explora, en el sur. Ah, mira. Donde están los lugares de mayor producción de salmones. Ah. Sí, pues ahí. Entonces, de ahí viene la cosa. Claro, uno nunca sabe. Viste, bueno, todos sabemos que son súper nutritivos los huevos de salmón, el omega 3, incluso el cuero del salmón, el cuero, algunas empresas lo secan o lo meten al horno, así como lo deshidratan mucho, mucho y con eso hacen cápsulas. Cápsulas que tú te las tomas y es el cuero. Pero, el cuero del salmón es lo que más omega 3 tiene. No, a mí no me gusta el cuero. Yo me compro las cápsulas de pescado. No, lo meto sin cuero. Pero no hace mal. A ti te gusta sin cuero. Sí. Mira, yo, no, la estoy hablando en serio. Pero no hace mal. De verdad que no hace mal. No, no, lo que dice la palabra es que el salmón yo lo meto al horno. Que dijiste que te gustaba sin cuero. Sí, sí, sin cuero. Entonces, eso fue como lo gracioso para la gente. ¿A ti te gusta con cuero? No, yo el cuero no me lo compro. O sea, acabas de decir que el cuero es nutritivo, Magdalena. Sí, pero habría que hacerle un proceso. Por ejemplo, en el horno yo lo deshidrataría. No, lo que pasa es que yo meto el salmón normal y cuando lo saco, tú le puedes sacar el cuerito cuando te lo vas a comprar. O tú lo metes al tiro antes de que... No, yo lo adobo primero. Ah, lo adobo primero. O sea, le sacas el cuero después. ¿Lo compro sin cuero? Ah, lo compro sin cuero. ¿De qué se ríen? No, cacho el chiste. Adobarlo, ponerle papitas. Estoy tonta. No, no, le pones papitas. No, le pongo aceite. Estoy como la pata por el lado. Una fuente. Le pongo luz abajo, le pongo aceite de oliva, le pongo salsa soya. ¿Ya? Porque tú, tres trozos. Salsa soya, dos cucharaditas de salsa soya, le pongo alcaparra y después lo meto al horno. Ah, rico. Exquisito. ¿Y vinito blanco no le metí? No, 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 así nomás. Pero sin cuero, no me gusta esa cuestión que hay que sacarlo. Oye, en todo caso. Oye, llamemos a Iván. Llamemos a Iván. No, cobra. Dime una cosa. Ah, cobra por llamarlo. Todavía está negociando para volver. En Estados Unidos venden mucho, están todos esos tarros de pastillas de pescado que son maravillosos. Son baratos. Sí. Es bueno. ¿Para qué hace bien el omega-3? El omega-3 evita Alzheimer, te ayuda a la memoria, ayuda a la concentración. El omega-3 es demasiado importante, también el sistema inmunológico. Buena. El omega-3 es muy importante para nosotros. Todos los días una pastilla de pescado en la mañana, pero no creáis que andáis con mal tufo. Vienen, vienen, no, pues vienen recubiertas, ¿cachai? Son espectaculares. Llamemos a Iván. Llámatelo, llámatelo. Llámalo tú. Llámalo tú. Yo no tengo el teléfono. De estar durmiendo, ya. O dijo que lo llamara. ¿Quién tiene el teléfono, Pablo? ¿Ya te llamaron a esta hora? Dime, dime. Pero hay que sacarlo bien, que se escuche bien, ¿cómo lo vamos a sacar? No, otro día lo llamamos. La Raquel no quiere. No. Ya, vamos a ser Juan primero y ahí vemos el tema técnico. Ya, oye, quiero contarles que ya somos 8 millones de clientes en 8 años y no vamos a parar de darte siempre lo mejor con los precios más justos. Cámbiate a los planes más y porta planes adicionales por solo 2.990 pesos cada uno con los mismos beneficios del plan original por 6 meses. Pórtate ahora a la red más rápida y mejor evaluada de Chile. WOM, nadie te da más. Oye, vamos a seguir entonces con las curiosidades, ¿me parece? Ya, en Japón se inventó una píldora, que no sé por qué inventan la píldora, pero es para que la gente pueda dormir de pie en la oficina. No lo puedo creer. ¿Y quién va a querer dormir? Y le llaman la píldora de la jirafa. Claro, porque las jirafas duermen de pie. Este es un programa para ayudar en arena. Este es un programa para ayudar en arena. ¿Pero por qué va a dormir de pie, hombre? ¿Por qué no se sienta? No, no entiendo. Yo creo que en Japón siempre están como tratando de... de que los espacios tienen muy pocos espacios en todos lados. Entonces, una cama ocupa mucho espacio. Mira, optimizar, optimizar los espacios. Esto en el trabajo. Ah, perfecto. En la hora de descanso, sí, puede ser. Pero debe ser muy cómodo eso. Nosotros lo vemos así, pero debe ser cómodo. Pero no estoy de acuerdo, porque fíjate, los camarógrafos lo hacen a cada vez. Sí, pues. Se quedan durmiendo arriba de la cámara. Tres cámaras durmiendo en este momento. Sí. Pero te digo algo, yo siento que... Se ve cómodo. Se ve cómodo. Se ve cómodo. Es verdad. Y ojalá con los pies un poquito en alto. ¿Cierto? Pero mire, eso se ve muy bien. Porque si no, no descomprimes tus piernas. Sí. Ahora, yo fíjate que no necesito una pastilla. Yo no te digo que así parado, parado, sin nada, no me puedo quedar conmigo. Tú como los caballos. Pero yo puedo dormir porque tú, yo me quedo, no tengo rollo, me siento en cualquier parte y puedo dormir. ¿Y parado? También duermo. No, si soy de un buen partido. Bueno, esas son las curiosidades de Japón. ¿Cómo duermen los loros? Los loros duermen parado en el palo, ¿no? Sí. ¿Así duermen los loros? ¿Por qué? Sí. Los loros y los caballos. No. A ver, yo dormiría, por ejemplo, así. ¿Cómo dormiría? A ver. Pero necesito como un apoyo. ¿Por eso? Apóyate en el tiburón. Ve el tiburón blanco, ve. No, no. Ya, así, así, así. Así dormiría ahí. Ah. Ah. Pero fíjate que yo creo que te tendrías que apoyar los brazos. O así. Porque ellos duran así, claro. Que te aranjan abajo de Egipto. Apoyándolos muy bien, que hay que decir. O así. O así. O así. ¿A vos te gusta provocar al José? Después lo van a echar. No, sí. No, porque estamos demostrando. ¿Cómo dormiríamos? Ya tengo el boarding pass listo. Así que no tengo problema. Eso de 48 horas tiene amor. Tienes razón. Oye. Oye, bueno, si uno está súper cansado, con muchos sueños. Pero es verdad que uno puede dormir. Sí se puede, yo creo que con un pequeño apoyo, ¿no? ¿Tú cómo dormís en las noches? ¿Cómo? ¿Cómo dormís con tu posición? Al lado derecho. Con los ojos cerrados. Al lado izquierdo. ¿Cuál es tu posición? Yo me pongo una espalda. De espalda entre medio de las piernas. Eso es muy bueno para la espalda. ¿Tenés problema en la cadera o no? Dicen las personas que tienen... La requel. Problema en lumbares. La requel está dando a entender que soy descadera. Perdón, tenemos a Iván Arena. No, dice que tiene problema en las caderas. Tenemos a Iván Arena. Tenemos a Iván Arena. Sí. Iván, ¿estás ahí? Hola, compadre. Iván, sí. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Bien. Todavía estáis negociando. Echándolos de menos. Nosotros también, Iván. Iván, no todo es plata en la vida. Todavía estáis negociando. Tranquil, vamos a tener que tener una reunión. No, compadre. Yo te echo tanto de menos. Sí, todos te echamos de menos, Iván. El privado contigo quiere, ¿eh? Sí, te echo tanto de menos, Iván. Oye, te lo dije, me enchiste a Nación hasta ahora. Mira, lo que pasa es que tenemos una duda, Iván. La Marlene nos contó ahora que Jennifer Aniston, la actriz, dice que su secreto para mantenerse bien a los 53 años es el semen de salmón. Sí, pero tenemos la curiosidad de cómo lo extraen y todo eso. ¿Cómo se saca el semen del salmón? Eso que no sabes. ¿Tú sabes de ese remedio o producto estético? O sea, es un producto que estuvo en prueba en Europa y sobre todo en los países nórdicos. Ya. Después, mira, lo que pasa es que el salmón tiene un semen con que tiene una cantidad de energía extraordinaria, porque las características del pez lo cuento rápidamente. Es un pez que nace en un río, baja por la corriente del río, va al mar. Claro. Ya, y después sube al tiempo a desobar al mismo lugar en donde nació. Entonces, va, va, en contra de la corriente. Esta definición, usted va a decir que no tiene nada que ver, tiene que ver en el sentido de que él adquiere, tiene tanta energía que todo su organismo de alguna manera tiene una serie de calidad de vitamina extraordinaria. Ustedes están viendo que los sacas doblando el antobes del pez por el ododucto y van saliendo los huevitos. Y por otro lado, el macho semen y, bueno, la unión normal de los animalitos. Es que esa es la duda que yo tengo, Iván. Eso se recopila. Yo tengo la duda de si tiene testículos, tiene pene, perdona que te lo pregunte, pero... Mientras tanto, que busquen una foto de un salmón arriba. Claro. Oye, que busquen la foto del salmón cuando va subiendo. Entonces, ¿eso no sirve para los salmones de cautiverio, entonces? No, es lo mismo. Es lo mismo. Ah, ya. Es lo mismo. Y tienen testículos. Ahora, yo no me atrevo a decir aquí en pantalla para ustedes si es un producto comprobado en un 100%. No, eso no me atrevo. Ajá. Y no es que vaya en contra de los científicos ni de que los que han sacado su producto. Que pasa exactamente lo mismo con la dada de caracol. Claro. Que habla de los cicatizantes y el salmón. Hay áreas que dicen, sí, es correcto. No, no, esto no hace nada. Ahí está el salmón. ¿Cómo se dice? Hay una pelea enorme en eso, compadre. Lo que pasa es que pasan los años y ese vez la tecnología avanza. Y puede ir comprobando si esto realmente produce algo. Malo no lo va a producir. Algo malo no solo que es de la naturaleza. Es muy difícil que te haya algo malo que te provoca otro tipo de cosas. Pero si realmente da resultado para los objetivos reales de los cuales hicieron los estudios, esa es una cosa que siguen pruebas. Pero Iván, tú, por ejemplo, ¿te aplicarías el semen de salmón para eliminar arrugas? No, ¿para qué? Si yo tengo el mío. O sea, tu propia máscara te sale gratis. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Tu propia máscara! ¡Uy, a cero costo! ¡No, papá! ¿Para qué te preguntás tontera? ¿Para qué pregunto tontera? Pero qué buena tu respuesta, Iván. Me gustó tu respuesta. Bien. Pero... Sí. Oye, Iván, de verdad, muchísimas gracias. Disculpa, disculpa que te hayamos molestado en la noche, pero ¿cuándo nos vas a venir a ver? Ay, qué es, tío. Pero ya me comprometo que voy a ir a vernos allá. ¿Cómo? ¿De verdad? Sí. Te echamos de menos, Iván. Ustedes me dicen cuánto le tengo que pagar, a ver si puedo y voy. Al revés, al revés. De verdad, te echamos mucho de menos y la gente también. Se te extraña muchísimo. Al revés no resulta, Raquel, tú lo sabes. Sí. Al revés no resulta. Y ahí nomás voy a ir. Ya, mi amor. Esto es una amistad, esto es pura amistad. Muchísimas gracias. Un besito, saludos a tu señora. Gracias. ¿Sabes por qué? Porque estoy arreglando el departamento de abajo de ustedes. ¿De verdad? El departamento de ahí del CEP. ¿Acá? Sí, ¿dónde está la señora Teresa? Sí, está arreglando el departamento de abajo de acá. No. ¿Te venís para acá? Claro. Bueno, allá, entonces ahí va a ser más fácil de... ¡Pero obvio! ¡Qué bueno! ¡Qué buena noticia, Iván! Muy buena noticia, Iván. En el último caso abunó yo. Sí, por ahí ponemos unas careras de caracol con baba. ¡Fantástico! Un beso, te vamos a cobrar la palabra. Sí, muy bien, amigo, un abrazo. Muchas gracias, que descanses. Buenas noches. Gracias, Iván. Chao, Iván. Oye, bueno, ahí nos... Ya aclaramos el enigmato. Ya por eso, viste cómo nos aclaró varias dudas. Oye, necesitamos 15 segundos. Vamos. Oye, esto sí que es curiosidad. Es... Es... Tiene varios nombres esta cosa que les voy a contar. Pero mira, un hombre ruso, Yuri Toloshko... ¿Ya? Yuri Toloshko. Yuri Toloshko. Físico-culturista ruso. ¿Ah? Se casó con una muñeca. Ah, es rayado. Una muñeca sexual. ¿Cómo puede ir pelar esta? Pero eso no es todo. ¿Qué pasó? Eso no es todo. Después se separó de la muñeca. Ya. Duró solo cuatro meses casado. ¿Por qué? Sí, dijo que habían tenido algunos problemas, que... ¿De comunicación? La verdad es que... Sí, no, y después él confesó que él le fue infiel a la muñeca. Él le fue infiel. Sí, entonces que la relación se terminó, porque en realidad él fue infiel porque conoció a otra muñeca. No. No, está cayó rayado. Está cayó. Pero mira. Oye, hay gente que no tiene nada que hacer. Oye, hay fotos de él también que está cenando en un restaurante con la muñeca. Ya, la muñeca. Está cenando en un restaurante con la muñeca. Mira, mírala. Bueno, no lo puedo creer. O sea, le sale súper barato. Mira, qué vergüenza. ¿Te imaginas ahí sentar a la muñeca al lado? Y le ponen un café. Bueno, hay mucha gente sola que compra maniquí y lo sienta. ¿En serio? En su casa. ¿Qué es que? En su casa. Oye, pero yo creo que aquí hay que estar peinando un poco la muñeca. O sea, 100%. Fíjate que el tipo no es tan feo. Es horrible, pero no tan feo. No. ¿Y dijiste que es astronauta este gallo? No, es fisicoculturista. Ah, fisicoculturista. Sí, sí. Oye, pero mira. Pero debe tener algún problema que busca alguien plástico. No, pues imagínate cada foto del CD levantar, correrle la cara a la muñeca, ponerla... Ay, claro. Entonces la otra era morena y esta es su nueva esposa. La otra era de pelo castaño. Esta es como rusa. Y ahora está con una niña de ojos azules, pelo rubio. Ah, sí, pues mira. Yo creo que esto es una... ¿Sabes lo que creo? Que es una obra artística. Y no es nada. Le sirve también café. Come con ella. Todo galletita. Yo creo que esto es como una intervención artística. Pobre. ¿O no? Mira. Una cosa así. No, mira. De repente hay gente que quiere también llamar la atención con esto. Porque si tú te enamoras de una muñeca, bueno, piola. Pero eso es estar publicando. Estoy con una muñeca para que todos digan, oye. Yo creo que es como para llamar un poco la atención. Mira. Igual es práctico. Y con zapatillas la tienes que elegir. O sea, de partida no tenés ningún conflicto, nada. No te contestan. No, pues ella no discute. No dice te quiero. No te dice te quiero. Ahora, pregunta. Las muñecas inflables de hoy, porque yo me imagino una muñeca, digamos, inflada, ¿no es más? ¿Tendrán como más funciones? ¿Qué tipo de funciones? Que cuando tú estás ahí en el acto, porque me imagino que son para el acto sexual, ¿cierto? Sí. La muñeca se moverá, te hará cosas. Te digo algo a este señor, a Yuri. Yuri, hace un tiempo atrás, una empresa, una firma, una firma que hace estas muñecas de plástico, le hizo una muñeca a medida para él. Ya. Él pidió la muñeca con ciertas características. Ah, que le gustaba que le hiciera la muñeca. Claro, todo lo que le gustaba que la muñeca le hiciera, con todas las proporciones que le gustaba de la muñeca, ta, 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 ta. Y el tamaño de la boca. No, sin diente. Sin diente. Sin diente la quería. Sin diente. O con placa. No, sin diente. Como si le puede poner la placa o sacarle la placa. Sí, no. Y con todas las características que le gustan y las firmas, ¿para qué lo hacen? Porque él también le hace publicidad. ¿Te acordaste? Él también le hace publicidad a estas empresas. O sea, él la quería con puras ventosas nomás, nada más. Claro, porque si no tiene... Con los labios nomás, porque si eso son las ventosas. Con labios, con claro, de delantera también. Es que raro. Unas proporciones desproporcionadas. Cuídala, lleno de la muñeca. Es como raro. Oye, encontramos en Instagram. Espérate, ¿cuántos seguidores tiene Yuri? Sube un poquito, tiene 95.000. Le dije, Yuri, estoy lista. Yuri, estoy lista. No, pero acá están las fotos de Yuri. Mira, esa calzoncillo, por favor. Ábrete la calzoncillo. No. Oye, Yuri, tiene lo suyo. Oye, a ver, sube. A ver, súbete. Ahí está la muñeca, mira. Ahí está con la muñeca, mira. ¿Qué tiene en la boca la muñeca? Mira, ¿qué le puso en la boca? Un pepino. Ah, chaco. Claro. Este güero está más loco que la... No. Perdón, es que no diga, pero... Es que no, te pasaste. Es que te pasaste. No, 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 no. Este va a decir que está loco. ¿Por qué no se compró un muñeco? Mejor voy. Mira, mira. Dios mío, qué cosa más rara. Pero es que abriste la misma... Ah, esta está como rezando. Tiene dientes o no tiene dientes. Eso es lo que le quieres. Pincha una foto de la muñeca con la boca que queremos ver. Qué guanta que me doy. Oye, muéstranos otras fotos. Mira, mira. Ay, ¿qué le hace? Y no le contesta nada. Sube, sube, sube. Más, más, más. Más fotos, a ver. De verdad que está absolutamente loco. Cuidado con la foto. Ah, el gallo de generado. Este es tiburón blanco. Mira, este es tiburón blanco. Este es tiburón blanco. Mira, tiene una... No, tiene un anillo. Un anillo en la tetilla. Oye, este es tiburón blanco. ¿Qué pasa si te encontráis con un gallo así? ¿Cómo se te puede ocurrir? Ay, me gusta bien, hombre. Qué dolor, huevón. Qué dolor. Te atro. Tiene cara el tiburón. No, je. No. Ya. Ay, qué asco. Oye, una depiladita. ¿A usted no le gustan peluas, sí? No, me carga. ¿No? Oye, qué reía. Oye, qué increíble. Ya, ve, sube más. ¿Pero no hay foto de la muñeca? Ya, pues, sube. A ver. Oye, cuidado. ¿Está hablando con alguien? Cuidado, ah. Ay, mira, qué asco. ¿Cómo no se arregla esa barba? Sí. No, y es raro. No, y volviendo chicle no podía. No, me carga, me carga. Oye, la del pepino fue buena. No, la del pepino. ¿Qué es eso? No, esas fotos son de general. No, el gallo es raro. Mira, mira, ahí está la foto. Mira, ahí está la muñeca. A ver qué le está haciendo. Espérate. A ver, a ver. Espérate. ¿Dónde está llorando? Oye, pero mira con la boca. No, tengo soldado. Este gallo es raro. Este es de general, pero. Pero cántate la foto de esa. No. Está llorando. Está llorando. Se va. No. Ay, no. Este gallo está pasito. Este gallo está pas loco con una cara. No, está pa' internarlo. No. No. No, mira. Parece King Kong. No, horrible. A lo mejor le fue infiel. Le está pidiendo perdón. Mira, mira. Te fue infiel con la muñeca del negocio de la esquina. No, ¿para qué vamos a seguir viendo esta estupidez? Mira. ¿Sabes qué? Yo creo que le puso el gorro con Ken. Fue al Barbie. Fue al Barbie y le puso el gorro con Ken. Y ahí le está pidiendo perdón. Con Ken, no con Ken. Ken. Ken es como Kenpilla. Ken. ¿Qué me dice Ken? ¿Qué? ¿Qué es Kenpilla? ¿Qué es Kenpilla? ¿Qué es Kenpilla? No, es Ken. Ken. Yo siempre pensé que era Ken. No, es Ken, tú, ¿no? Sí, sí. Es Ken. ¿Qué es Ken? ¿Qué es Ken? ¿Qué es Ken? ¿Qué es Ken? ¿Qué es Kenpilla? ¿Qué es Kenpilla? Ah, sí, son los tiempos de ahora. ¿Qué es Kenpilla? ¿Qué es Kenpilla? ¿Fueron a ver la película usted o no? No, porque hay que vestirse de rosado y para ese loco yo no estoy. Y andas con patines. Oye, tú te verías bastante bonita de Barbie. Sí. Barbie Marlene. Y los accesorios se venden por separado. Y las pilas se venden por separado. Exacto. Oye, mira. Ahí está la muñeca. Ahí está con dos. Mira, ahí está con dos. ¿Cómo con dos? Con dos, mira, mira. La de la derecha. No, este guy está más loco que una cara. ¿Cierto que está...? Mira, ahí está con las dos. Mira, mira. Ah. ¿Y dónde sale esto? Porque no creo que a los ingeniosos de arriba se les ocurrió a ellos. ¿Dónde sale para que la gente lo vea? Está dentro de las curiosidades que trajo la Marlene. Curiosidades, curiosidades de... Bueno, muchas cosas también uno las puede rescatar de las redes sociales. Mira cómo hace así con la pescilla. Se sube la titilla así. Oye, es como Luqui Bucio. Sí. Es como el estilo Pichulotote, ¿ah? Sí, es como Pichulotote. Oye, espérate una cosa. ¿Pero por qué se llama Pichulotote? Porque así le pusieron el morandés. ¿Por qué no? Porque resulta que la doctora Polo la imitaba la doctora Pollo, el checopete. ¿Ya? Hacía la doctora Pollo. Claro. Con una peluca, se veía fatal, fatal, fatal. Entonces ella, como la doctora Polo tiene un guardia en su programa, la doctora Pollo también tenía un guardia y era Pichulotote. Pichulotote, claro. Bueno, Pichulotote. Pichulotote. Pero mira, mira eso. Sí. ¿Qué son esas cuestiones? No, no, no muestran esas ordinariedades. Yo creo que este gallo es vedeto. Es un gron blanco. Este gallo es vedeto. Sí. Ah, ya. No, vedeto, mira. No, este es vedeto. Sí, porque mira abajo, está como en una fiesta. No, este gallo es raro. No, y de repente... Ahora van a subir todos sus seguidores. Mira. Bueno, y la cosa es que se le acabó el matrimonio con la muñeca porque le puso el gorro con una humana. Ya. ¿O con otra muñeca? No, con otra muñeca. No entendió nada. Con otra muñeca. ¿Con otra muñeca? Sí. Estamos hablando hace media hora del tiempo y tú no entendí nada. Él nunca lo va a ver con mujeres. Siempre él aparece con... Él siempre aparece con... Claro, mira, ahí está como... ¿Qué tiene contra la humana? Mira, mira, ese... Mira, ahí está como una estrella soltera. No, ese es rayado. Mira. Es desgenerado, además. Pero ¿qué tiene contra la humana? Ahora anda con un osito ahí, mira. ¿En serio? No, mira, mira como lo... ¡Ah, con Ted! ¡Ah, con Ted! ¡Ah, con Ted! ¡Ah, mira, con Ted! ¡No! ¿Qué pasa? No, el gallo es ordinario. Ted, ¿vieron Ted? Cambiemos el tema, no me gusta este tipo de cosas a mí. Mira, él la llevó a Got Talent a concursar. ¿Qué me decís? Llega la peluquería. Ya somos 8 millones y no vamos a parar. Súmate a los planes más y porta planes adicionales por solo 2.990 cada uno por 6 meses. Pórtate ahora a la red más rápida y mejor evaluada de Chile. ¡Wow! ¡Nadie te da más! Total. Pero faltan, faltan muchas curiosidades. Ah, no, vamos a ir al trepo. Ah, no, sí, pero tenemos ahora otras cosas más. ¡Ah! Otro tema. Oye, que llegaste. Sí. ¿Le gustaron? Estudiaste harto esta semana, sí. Sí, me encantó. ¿Sabes qué? El sillón de la hiperventilación. Sí, sí. ¿En serio? Sí. Aquí estaba la pancha, ¿y? Ahí estaba tu hija. Muy bien, muy bien. Estamos conectadas, ¿viste? Muy conectadas. Maravilloso. Oye, a propósito, perdón, no hay que ver. El café, ¿cuándo se va a abrir? Se abre muy luego, Chelo Milano Café. Se abre muy luego, está la nosocorna. Se llama Chelo Milano Café. Chelo Milano Café. Chelo Milano. Como Chelo Milano Café. Está quedando maravilloso. Qué bueno, qué bueno. Está quedando muy bonito. Y todo el equipo va a estar invitado a la inauguración. Muchas gracias. ¿Para cuándo sería, para yo agendar, para cuándo sería? Si es que estás en Chile, dices tú. No, sí, voy a estar. ¿Pero cuándo más o menos antes de noviembre, es en octubre? No, los primeros días de septiembre. ¡Ah, de acuerdo! Sí. Oye, y yo podría, por ejemplo, si quiero invitar, ir yo con una muñeca y sentarla ahí. ¿Puedo ir? Sí. ¿Qué vais a ir vos con una muñeca si con suerte te dejan salir a la calle? También puedes ir con un tiburón blanco. No, no, no. Hay uno. ¿Ah, sí? Hay uno que conozco, sí. ¿Sí? No voy a revelar su identidad. De verdad, les quiero dar un consejo. ¿Quieres una carrera en belleza que te haga destacar? En Academia Pichara, nuestros profesores altamente capacitados te brindan una formación que marca la diferencia. Aprenderás con materiales y kits de calidad profesional e internacional y trabajarás en instalaciones modernas con el equipamiento y el apoyo que necesitas en nuestras sedes en Santiago, Concepción y Viña del Mar. Convierte tu pasión en una profesión sólida y protectora. Elige Academia Pichara y asegura tu éxito como experto en belleza profesional. Aprovecha este segundo semestre, escucha bien, matrículate gratis. Sí, gratis. Y en menos de un año estarás trabajando en lo que te gusta. Para más información ingresa a www.academiapichara.cl Maravilloso. Ya, pues Marlene, sigamos, sigamos con lo tuyo. Ya, le traje otro tema bien entretenido para que lo conversemos y lo discutamos acá. También con la señora en la casa, el caballero, todos pueden opinar. Anote, anote las cosas que les voy a ir contando. Pero otras también quiero decirles, no todas estoy de acuerdo porque es un estudio y en algunas, obviamente como todas las personas, en algunas vamos a estar de acuerdo, en otras no. ¿Qué hace, qué hace que una persona sea más atractiva que otra? Mira qué bueno. ¿Qué hace que una persona sea más atractiva? Que sea entretenida, que te haga reír. ¿Cómo ser más entretenido y entretenida? Igual es súper subjetivo porque al final para ti... Perdona, perdona, José, ¿no estamos hablando de lo físico, no, Marlene? No, atractivo en general, ¿o no? Y lo otro, ¿estás hablando de, en tu caso, del sexo opuesto o estamos hablando de atractiva a personas en general? Que yo pueda encontrar atractivo, no sé, a una mujer o a un hombre, no tengo idea. Sí, por supuesto, vamos a ir analizando los 10 tips que les traje. Ya, ya. En algunos yo no estoy de acuerdo, en otros sí, pero podemos aquí comentar lo que opinamos. Debatir, debatir. ¿Les parece? Ya. El primero, el primero, la actitud. La actitud. Sí, importante. Cabeza erguida, el mentón, ¿cierto? Un poco inclinado. ¿Viste cuando la gente se está como sacando fotos siempre como un poco así con el mentón inclinado, con la cabeza erguida? Hay ciertos ángulos. Como en tres cuartos. Que hacen, sí, un tema de actitud, el ángulo tres cuartos, que la gente siempre se está haciendo selfie de esa manera. Claro, pero por ejemplo, ahora yo me puse erguido y si tú te das cuenta, le corto la cámara porque no hay nadie ahí. Sí, no hay. No hay nadie ahí. No hay nadie. Tal pobre José con los papelógrafos. Fue una piscola. Pero por ejemplo, si me bajo, dejo mucho aire ahí. Y yo te voy a decir una cosa, es tremendamente importante cuando yo te hablo de actitud. A ver, yo a veces, yo me enojo, digo, Lorenzo, enderezate. Para mí, la persona que anda encorvada, así, que hay mucha, uno de muchos, y sobre todo ahora que se están atrociando la columna, les aviso. Esa es una actitud de derrota. Para mí es una actitud de derrota, de una persona derrotada por la vida. Que la vida se la ganó. Pero cuando tú pones los hombros atrás, estiras tu espalda, en primer lugar, se alarga tu cuello inmediatamente. ¿Ves? Y el mentón un poquito inclinado, pero la espalda bien derecha. Eso es una actitud de triunfo. Tú vas como triunfando por la vida. ¿Ya? Con actitud triunfadora. No sabes cómo lo necesito. Con actitud triunfadora. Actitud triunfadora, sí. Hay que echar la guatita. Esto es derrota. Esto es éxito. Oye, lo dijo ayer en La Pancha, ¿te acordás? Sí. Sí. Ustedes están conectadas. Así que les voy a pedir a la gente que le digan a todo el mundo que se enderecen para que también. Y te aseguro que les va a ir más con el lágrima. Porque es la cantidad de gente que camina como en Corvay, ¿cachado? Y ahora todo esto atrofia. Atrofia nuestra columna. Entonces, el estudio, las personas dicen que andan con buena actitud, con actitud erguida, ¿cierto? Con el cuello estirado. Son más guapas. Son más atractivas. La cabeza arriba, erguida. Erguida. La cabeza, sí. El mentón en alto, qué sé yo. Dos, la importancia de los dientes. Unos dientes que se vean saludables. Por eso yo me puse frenillo. Unos dientes que se vean blanjitos. Sí. ¿Cierto? Sí. Es importante. Para toda la vida. Derechitos. Para toda la vida, para tener más éxito, hay que invertir en unos dientes. Pues es que hay gente que le da lo mismo, ha vivido toda la vida con sus dientes chuecos y no les importa. O a lo mejor no han tenido la posibilidad de poder cambiárselos, ¿cachado? Es caro. ¿Y por qué caro? Es caro, son caros los dientes. Sí, pues es que el tema ontológico es caro. Son caros los dientes, el tema dental es muy caro. Y aparte que cuando una persona no tiene tantas lucas, va al consultorio para arreglarse un diente y no te lo arreglan, te lo sacan. Claro. Es verdad. Ah, ya está, listo, chao. Váyase para la casa y te lo arreglarse. ¿Sabes lo que estaba viendo? El dentista de la pata, el doctor Trujillo. Sí. Fíjate que bueno es el que me, mi dentista también. El otro día fui a la consulta porque comiendo algo se me quebró un pedazo un diente. Sí. Y me dijo, mira, porque pone porcelana, ¿cómo se llaman las carillas de porcelana? Las carillas de porcelana. Me dijo, mira, tú sabes, me dijo que vino una persona que no tenía recursos. Se sentó y se puso a llorar. Entonces yo le dije, ¿por qué yo? No, me dijo, porque uno de mis sueños, le había dicho a la paciente, es tener, es poder sonreír. Y le dijo, ¿cuánto tienes? No, le dijo, casi nada, no te preocupes, tú vas a salir con una sonrisa. Y puedes creer que me mostró la foto y era la mujer, mira, más feliz del mundo que podía sonreír. Qué bonito eso. Te digo algo. Y lo hizo prácticamente grande. Sería harto bueno que todos los dentistas, ya que son tan caros, hicieran un poquitito de causa benéfica. Sí, absolutamente. Al mes, una persona a la que le arreglen su dentadura que no tiene para pagar. Hace un par de años había un programa muy bueno que era Sonrisa de Mujer. Sí, bueno. Lo hizo la señora de Ricardo Lago. Ricardo Lago. Y no sé qué pasó, porque no se, a mí yo insisto, de repente hay políticas que son tan buenas que no se continúan por los cambios de gobierno. ¿Sabes lo que pasa? Me encantaría, me encantaría poder hacer eso. Una mujer, una dueña de casa, una mamá, lo último es gastar en el dentista porque hay otras prioridades en la casa. Entonces, obviamente, siempre se posterga. Pero te voy a decir una cosa. Siempre la dentadura se posterga y ojalá que todo, todo ser humano pueda sonreír con su dentista. Mucho de las enfermedades que tenemos. En vez de pasar la plata a las fundaciones deberían. Claro. Es que no te lo van a hacer porque se está preocupando de su bolsillo. Muchas de las enfermedades que tenemos vienen producto de las caries. De que tenemos infecciones dentales porque nos estamos tragando estas bacterias todo el día. Ah, mira. Entonces, muchas de las enfermedades se producen, incluso yo he escuchado que cuando una mujer tiene, por ejemplo, cáncer de mama en la mama derecha, generalmente es porque tiene una gran carie al lado derecho. No te lo digo. Y que está conectado. Y que está conectado porque son bacterias que tú estás tragando. Uy, me tenía, no. Es decir, una infección que después se produce en otras cosas. Bueno, y por eso es tan importante la higiene bucal. Sí. Yo, no solo, yo no, vengo un, no sé, cuando yo era chico, las mamás no estaban tan encima. Yo hoy día con mis hijos trato, lávense los días, se lavaron los días. Sí, no, y se dan tal. Esos monitos que tienen como una cosita. Ya. Oye. Bueno, la sonrisa, estábamos en la sonrisa. Sí, porque la... Medio segundo porque es importante saludar a Lotería también. Ah, sí, claro. Porque tener una bonita sonrisa es como sacarse la lotería también. Exacto. Y ojalá que todos pudieran. Por eso, si tú quieres ganar hasta 10 millones de pesos sin moverte de tu casa, juega por solo 500 pesos en www.mashuegoscolotería.cl. Vas a poder ganar hasta 10 millones de pesos con nuestros entretenidos juegos. Es muy fácil, ¿ah? Entramos a másjuegoscolotería.cl, escribes tu root y contraseña. Si no tienes todavía tu cuenta, debes ingresar y crearla. Una vez que hayas puesto tu root y contraseña, ya puedes jugar y ganar hasta 10 millones de pesos. Recuerda, másjuegoscolotería.cl y atención, que entre todos los que jueguen ahora, sí, ahora, hasta el lunes 28 de agosto, vamos a sortear 300 mil pesos. ¿Escuchaste bien? El lunes 28 de agosto regalamos 300 lucas entre todos los que jueguen ahora en www.mashuegoscolotería.cl. El próximo lunes. Bueno, saludamos a nuestro episodio y volvemos. ¿Sientes que cuando hace frío comemos alimentos con más grasa? ¿Cierto que sí? Bueno, lo fome viene después cuando el pantalón no cierra. Por eso los doctores recomiendan Ocrafit, porque atrapa la grasa de los alimentos que consumes antes de que tu cuerpo la acumule en el abdomen, caderas y piernas. Con solo tomar dos cápsulas de Ocrafit, 15 minutos después de las comidas, puedes perder hasta 9 kilos en 3 meses. Inténtalo. Lo único que puedes perder es peso. Ocrafit es efectivo, seguro y natural. Consulta siempre a tu médico. Ocrafit, exclusivo en farmacias Cruz Verde. Muy bien. Muy bien, José, ya parlencita. Sí, bueno, solamente una cosa anecdótica, porque estábamos hablando de los dientes, la importancia de los dientes y todo, pero hay gente que tiene otras prioridades, aunque tenga las lucas. Yo te voy a decir un caso de una chica que el otro día conocí y me dice, Marlen, estoy tan contenta. Bueno, a ella le faltaban varios dientes. ¿Ya? La verdad que sí, la verdad que sí, le faltaban, se le notaban y se reía, y se reía. Entonces me decía, Marlen, estoy tan contenta. ¿Y por qué? Porque por fin pude juntar la plata. ¿En serio? Sí. Yo dije, qué rico, se va a arreglar los dientes. Y le dije, sí, ¿y qué vas a hacer con él? Porque no, le quise decir, ah, te va a arreglar los dientes, porque no, no, puede ser tampoco tan suyo. Entonces yo le dije, sí, ¿y para qué la vas a ocupar? Me voy a poner implante. No te puedo. Te lo juro. ¿Tú no la aconsejaste? No. No le voy a decir, ¿cómo te va a poner implante? Mejor arreglate los dientes. Tampoco tenía tanta confianza para decir eso. Pero te dijo implante de acá o puede haberse implante de acá. No, me dijo, me voy a poner, me dijo. Ah, implante de... En mis sueños, siempre he querido tener. De pechuga. Claro. Entonces, para que tú veas que la prioridad de ella no eran los dientes. No eran los dientes. Para ella era más importante tener de esto que arreglarse los dientes. Entonces las prioridades, claro, para mí a lo mejor era más importante los dientes, pero la prioridad de ella era otra. Claro, es que bueno. ¿Y ella en qué trabajaba? No te puedo. Pero la paleta, con la pura risa. O sea, tenía, ya no voy a decir nada. No, no. No puedo escuchar lo que me dice acá. ¿Por qué decir no puedo decir en qué trabajaba? Porque se van a dar cuenta quién es la... Pero cómo va a ser más importante tener pechuga que tener plantadura. La persona, si está viendo la tele, se va a dar cuenta quién es. Yo no puedo decir a lo que hace. Ya. Pero en el mundo del deporte. A lo mejor era más beneficioso tener pechuga. Claro. Ah, del mundo del deporte. Del deporte. Bueno, pero de repente las prioridades son distintas para cada persona. Por eso te digo. Sí. Por eso es lo que voy. Yo, por ejemplo, decidí arreglarme los dientes a los 48 años. Y la Raquel me preguntaba hoy, ¿por qué no antes? Ya no sé en realidad por qué no antes, pero me bajó la cuestión ahora. ¿Cachai? Como que tengo, como que empecé... Es que lo que pasa es que en este programa uno se ríe harto. Entonces, como uno se ríe harto, yo me he ido los dientes y dije, ¿sabes qué? Quiero reírme. Ay, capaz te va a hacer un primer plano con los dientes. Yo me noto, como que quiero que el diente se me vea derecho. ¿Y qué más te va a ir a arreglar? Eso nomás. No, lo otro no tiene arreglo. No, no, no. Después, con el tiempo, voy a ir... ¿Cuánto dijo la pachatua? Pero hasta las pechugas, amigo. ¿Te acordáis? No, pero voy a ir a donde... Pero tenía un problema. ¿Cómo se llama eso cuando los hombres tienen pechita? Sí, hay hombres que se tienen que... ¿Cómo se llama? No, yo... No, ginecomastia. No, dígame la verdad. Ginecomastia. Mammoplastia. Ginecomastia. Ah, ¿cómo me dicen mamoplastia? No, están para ginecomastia se llama. Y eso, dicen que... Ah, la cirugía dice... Después de los 45, claro, se dilata un poco la tetilla. ¿Quieres verla? No. No, no. ¿Quieres ver la tetilla dilatada? No. Pero tú estáis bien. Se cae un poco. Yo tenía que bajar en el verano. Bueno, pero ¿por qué no ha sido un poquito pecho, harto pecho todo el día? Porque no iba al gimnasio, claro. Pero igual le voy a pedir a... Ah, en tu casa. Con el tuyo. Con el Héctor Valdés. Con Héctor Valdés. Ah. Me gustaría que me sacara dos tetillas. O sea, que me sacara un poquito de grasita. De grasita. ¿Te querés poner algo aquí o no querés ser plana? Hay hombres que... Oye, hay fisiobulturistas que se ponen. Que se ponen. No, es que... Hay algunos que se ponen acá. Sí. Hay unas prótesis. Hay unas prótesis de pectorales. Que son como alargadas. Que son de pectorales. Yo conozco uno que se lo hizo. Sí, hay hombres que se ponen prótesis y son como alargadas. Tienen la forma del músculo que tenemos aquí debajo. Pero también tenés que trabajar. O sea, lo que pasa es que eso ya nunca más... De alguna manera nunca más... JT, que nunca te había mirado los dientes. No te los veo, chueco. Es que estos no. El diamante. Ese, sí. Ah, pero es un... Es uno. Mira. Es uno y tengo un poco... Y cuando está ahí en Mecano no... No pescado. ¡Jota, botes! Es que ahí además no me miraban los dientes. ¿Sabes qué pasa? Que el bruxismo también... ¿Te van chocando los dientes? Sí la recomiendo... No, se gastan. Se gastan. Se gastan los dientes porque uno, aunque diga, no, yo no tengo bruxismo, pero yo siento que todos tenemos un poco de bruxismo. Los dientes se gastan, por eso se nos van acortando los dientes. Exactamente. Y eso, la verdad es que hace que también uno se envejezca más rápido. Por eso es muy importante. El otro me gusta... Bueno, yo no sé, es una... Entonces, por eso el plano. El plano para dormir es importante. Sí, yo ocupo el plano, pero ahora con esto ya no puedo ocupar más plano. Te lo... Cámbiatelo por otro. No, porque el plano... No. Explíquenle. La mayoría lo sabe, pero... Invisal dente. Ese es el lugar. Cuando tú te pones estos alineadores, te ponen unas cositas por detrás que hacen que los dientes... Te desgastan un poco los dientes y los dientes se van acomodando hasta que finalmente esto se ve derecho. Ya. Pero eso también te ocupa estos planos que tengo yo, que son muy delgaditos y eso... Y si yo vuelvo a ocupar el plano de relajación, me va a cambiar la dentadura, ¿caché? Entonces me tengo que volver a hacer otro el día. Estos arreglos, perdón, Marlene, desde que te empezaste a juntar con Jordi, como que te estáis haciendo cosas. Me cuento yo. Sí, porque si antes, mira, antes Mecano, que debería haber estado mino, mino, nunca se arregló el diente. Sí, porque también era ahí más cabrón chico y uno cuando es cabrón chico que realmente los dientes están como impeques. No, no. Ahora, me podría hacer liposucciones. Ustedes, no, me quiero arreglar un diente nomás. Es súper poco al lado de lo que se hacen otros. Ya, y de aquí, ¿para qué me tiráis la pachota? No te digo a ti. Pero dime una cosa, dime una cosa, de aquí a diciembre, ¿tenéis las dientes cuando nos vayamos a Viña? Sí. Ahí te voy a mostrar, cuando estén Viña voy a hacer, mira a Raquel. Ah, bacán. Y supuestamente en cinco meses están, además te los van cambiando. Carillas de porcelana te pondría, ¿eh? Sí. Hoy hay gente de televisión que se ha puesto y los dientes se les salen hasta acá. Ah, no, no, no. ¿Cuál es que se puso la pati? Las carillas de porcelana, fantástico. Pero a la pati le quedaron increíbles. No, no tiene placa. Bueno, la pata tiene placa. No, son carillas. Oye, perfecto. Eso lo hizo Andrés Trujillo. Se salen las carillas, en algunos casos, mal hechas. No, no, la pata se va a morir con ese cuento hecho ya. Gastó hartas lucas. Gastó hartas lucas. Sí, tiene como dos autos en la boca. De verdad, de verdad. Oye, con el choque, con el choque, nada, no le pasó nada en los dientes, nada. Tú te hiciste algo en los dientes también. Sí, yo siempre me estoy revisando. No, porque tú eres... ¿Tú tenés carilla? Me he hecho blanqueamiento. ¿Carilla también? Sí, siempre, porque los dientes se manchan muchísimo. Tú tenés carilla y están perfectas. Yo uso puras pastas de dientes que tienen blanqueadores. Blanqueadores. Sí. Pero Marlene, igual te hiciste usted. Le he preguntado cuatro veces y no me contestas, pero te quedaron súper bien. Sí, pero no voy a decir nunca el nombre del doctor porque me costó una fortuna. Ah, ya. No le voy a decir policía. Pero es muy bueno. Oye, es muy bueno. Queda súper bien. Sí. Y nunca más vuelve a... Es que principalmente por el bruxismo. Exacto. Yo por eso uso planos sí o sí para dormir. Igual que yo los tenía súper gastados, los tenía súper gastados, medio hostilizados. Olvídate de todo y no se me veían mal. Pero yo sabía que no estaban bien. ¿Por qué con las carillas uno nunca más acumula sarro? ¿Por qué uno no acumula sarro con las carillas? Oye, sí, mapo, pero es que no somos dentistas nosotros. No hay que traer a un doctor. Sí, es verdad. Bueno, pero también hay que hacerse limpieza y tal con estas cositas. Con hilo, en fin. Ya, sigamos con el tema porque está hablando de risa. Ahora, hay algunos puntos que yo los quiero hacer como al revés porque encuentro que son más entretenidos. Pero es lógico, tú eres la dueña de tu espacio. Ya, este estudio dice que a las mujeres les gusta el hombre que no sonríe tanto. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque dicen que el hombre que es como con el seño fruncido, más serio, lo encuentran más atractivo, como que a la mujer le gusta el hombre como malo, medio malulo. Y la verdad es que no, a mí me gusta el hombre alegre. No sé a ti cómo te gusta. Sí, a mí me gusta que se ríe. ¿Alegre? O sea, ¿qué querés que se ríe? ¿Cómo te gusta el hombre? Lo que pasa es que yo soy pasado para el otro lado para reírme. ¿Cómo te gustan las mujeres? Ahora, ojo, que yo... El chetenía, que se rían. Yo me río de lo que realmente me hace reír. Yo este programa me río porque ustedes de verdad me dan risa. Pero, por ejemplo, cuando voy al supermercado o voy a alguna... La gente dice, oye, que estás serio. Siempre me dicen las cosas. ¿Pero cómo ustedes van a andar riendo? Sonia, uno va a andar riendo en la tele y uno piensa que se ríe todo el día. Yo tampoco, porque yo soy alegre, pero no tontina. Ahora, me encantan las mujeres alegres. Me encantan las mujeres que... Gozadoras de la vida. Positivas, optimistas, sí. Vamos a gozar la vida. A mí el hombre con cara de amargado me canta. No, aquí estén me contando el problema. No, lo que pasa es que yo creo que eso se refiere más como al hombre como más sensual, así como de cara bella posera. Es un tipo que tiene como cara en serio. Pero tenés que ser Clint Eastwood para eso. No. ¿O no? Ahora, ¿por qué creen ustedes que existe el mito de que a la mujer le gusta el hombre como rudo? Porque es como más... No sé, porque está como la fantasía, el de las 50 sombras de Grey. Ah, claro. ¿Cachai? Que es como tan... Como que te va a agarrar y te va a pegar una rincona, así con una mano. Claro. Después tenía el caso como medio como un Kevin Costner, ponte tú. ¿Cachai? Kevin Costner. Mira, pongas una foto de Kevin Costner. Oye, vamos a seguir hablando de este tema. El típico rudo de la película. Marlesita, antes del siguiente consejo. Oye, yo tengo una duda para todos ustedes en su casa. ¿Sabían que Trencito tiene muchas variedades? Yo sé que todos se acuerdan del original con los cerritos, pero hay muchas variedades y son todas exquisitas. Está el de colores con confites, el de cookies con trocitos de galletas. También tenemos los aireados que son suavecitos y muy, muy buenos. Y ahora, hace poquitito salieron los rellenos. Uno con sabor a galletas tritón y el otro con el clásico manjar Nestlé que está increíble. Con Trencito, la felicidad tiene muchas formas. Yo ya las probé todas. ¿Y ustedes qué están esperando? Trencito, la felicidad tiene muchas formas. Trenen despacho a todo Chile y convenios para academias y centros de estética. Aprovecha un 25% de descuento por el mes de agosto comprando en el sitio web, ingresando el código PONATENCIÓN, tal cual 25. Ya, chicos, sigamos. Me gustó el tema de la actividad. Oye, perdón. Apuye, sí que el tema de hoy era qué hacer para ser más atractivo. Sí, perdón. Yo me quedé con una reflexión porque hay prototipos de hombres como Clint Eastwood, como Kevin Costner que tiene esa mirada como más matadora. ¿Cachai? Y eso probablemente puede ser muy sensual para la mujer. Pero para la película, para la película, pero en persona ellos son buena onda. Claro, lo que pasa es que a mí al revés, a mí me pasa que una mujer así que sea como aquí te las traigo, no me atrae más, me gusta más la cosa más... Es que en el hombre es al revés, al hombre le gusta la mujer alegre. Alegre, piola. Ahora, tampoco pidan que si hay mujeres que están todo el día en la casa cuidando a los niños, cuidando a las guaguas, no pidan que tampoco los esperen con la media sonrisa porque la mujer también está cansada de eso. No, pero hay otro factor que es muy atractivo. Cuando una mujer se preocupa por ti, yo encuentro muy atractivo. ¿En qué sentido? Por ejemplo. Por ejemplo, tú, yo sé que tú, por ejemplo, dices, voy a poner un ejemplo, yo soy tu pareja, ¿ya? Entonces yo llego a mi casa, yo llego a mi casa y de repente digo, uy, hay un sobrecito en la cama con un chocolate. Hola, mi amor, pasé a dejarte un chocolatito. Esas cosas de ti las encuentro maravillosas. De taquito. Y voy a decir un valor a las. Sí. No, o que te digo. Es que te juro que me encanta eso. O que te esperen con una rica comida, mi amor. ¿Cachai? Es que te preparé lo que a ti te gusta. Es precioso. Ah, tu plato favorito te lo preparé. ¿Cómo es una macera atractivo? Me encanta. Sí, rico, rico. Pero también, bueno, también a uno le gusta que también te hagan detalles. No, se para los dos lados. Sí, para los dos lados. Pero como estamos hablando de que al hombre le gusta la mujer alegre, eso yo creo que sí es verdad. A mí también me gusta el hombre alegre. ¿Me entiendes? Y que te sorprenda. A mí me encanta que me sorprenda. Luciano es bien alegre, ¿eh? Sí. Siempre lo veo riéndose en los videos. Ah, ya, perfecto. No, es que Luciano no quiere que lo mencione. No quiere que lo mencione. Ah, ya. Pero tranquila, ¿qué te pasa? Estás con dolor de estómago. ¿Por qué? ¡Una mejor! ¿Por qué? Oye, no lo gusta. No, porque no le gusta. No le gusta. ¿En serio? Sí, no le gusta. Ah, pero no debería haber dicho antes. Pero es que... Pero lo mencioné yo, no tú. Después que fue conocido, ¿cómo no lo vamos a nombrar? Claro, güey. Mi amor, mi amor, eso no lo dije yo. Ay, él me encanta. Hasta mí lo encuentro tan, tan caballero, tan... Me encanta. Si le estamos tirando piropos, yo lo vi en tus videos, en el viaje a Italia, siempre riéndose, buena onda, ¿cachai? A él no le gusta que sea tema en el programa. No le gusta ese tema. ¿Qué nos han dicho a nosotros? Lo vamos a sacar todos los días. Todos los días, mi amor. No, pero te estamos tirando un piropo. Es que yo tengo que contarles porque después ustedes me dicen, ¿por qué no hablas de él? Pero podemos hablar nosotros. Pero podemos hablar nosotros. Sí, por supuesto. Quiero que nos invitan a... Lo que pasa es que a mí después me castigan en la casa. ¿Te castigan a mí? ¿Cómo te castigan? Ay, no creo. ¿Cómo te castigan? ¿Así? ¿Y duele? Sí, me imagino. Ah, te castigan, ¿ah? Ah, mira. ¿A ti no te han castigado? No, así. ¿Tú creí? Ya, 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 ya. Ya, ya. Con un raquetazo le pegaron. Sí, eso. Oye, ya. Bueno, y sigamos. Doblemos de violes. Así nomás. ¿Y? Pasó un angelito. Sí. Así nomás, pues. Cinco. Señora, dígame, respóndame en su casa. ¿Hombres con barba o afeitado? Afeitado. ¿A la Raquel le gustan afeitado? Afeitado. De acá, afeitado. ¿No te gustan con barba? No. ¿Y semi barba? No, no, porque me irrita a mí la piel. Cállate, ridículo. ¿Qué? ¿Qué es todo? Sí. Ah, diga, usted no le haga caso a este. No, porque sé, porque... No, no, no. No he pasado mal. Para ti, cuando te dan un beso, tú eres como... Porque se complica la Raquel, porque se... A mí me carga. Yo adoro la pandemia. Y les voy a decir, a mí me carga que me saluden de beso. Le carga. Pero es que me carga. ¿Por qué? Yo en la... O que te toquetea y todo el cuento. Con uno la basta. Sí. ¿Pero por qué tienen que saludar de beso? Bueno, pero la lata es para el que saluda. Es que es cariño. Tengo que quedar yo con el pelo olor a tabaco. Es un buen punto. ¿Por qué? Sí. ¿O no? ¿Por qué? Bueno, yo por los pelos... Oye, ¿tú lo preferís afeitado o con barba? Yo odio los pelos. No soporto los pelos. Pero todo tipo de pelos. Me carga los pelos. O sea, me refiero a eso. ¿Pelo en la espalda? ¿Con la espalda? ¿Con la espalda de pasto? No. Ya, pero pelo en pecho, pelo en la espalda. Pelado, pelado. ¿Barba también? No, y me cargan los hombres con pelo acá. Me carga. ¿Es que esos pelos... ¿De verdad? Escúchame, esos pelos... No, porque hay hombres que andan como con una araña que les sale de aquí. Es feo. Es feo. No, andan como con una araña que se les asoma. Pero con una araña pollito que se les asoma. Araña pollito. ¿Qué me reí hoy día? No, claro que sale como que aflora. No, a mí no me gusta eso. Pero ella, pero entonces hay que relajárselo, decís tú. O como que se les salen los pelos en la nariz, por favor. Sáquense. No, porque el pelo... ¿Pero para qué? ¿A mí tenemos pelo en la axila? Porque cumple una función para los hombres. ¿Qué función? Que no te salga el tema de los olores. Mentira. Transpirar. Pero es fea. Pero entonces, ¿para qué están? La araña es fea. No, la araña sí, pero rebájala. Sí, sácatela. Sácatela. ¿Tú qué opinás? Es feo. ¿Te gusta la araña? Yo cuento que son feas las axila. No, yo no tengo perfecto. El hombre levanta los brazos y se le ve todas las cosas negras. Feo, pues. Pero en las mujeres... Es que a mí no me gusta. ¿Tú qué pensás? A mí no me gusta. Ya vi, yo no tengo ningún problema con el que tengo. Está perfecto. Tenía el rollo con el hombre con pelo en... Pero ¿y por qué no se lo puedan un poquito? No, a mí me gusta un poquitito de pelitos acá. ¿Y se lo puedan un poquito esas cosas ahí? No, un poquito sí, pero no vaya a sacar todo porque todo es... Pero está linda la axila, limpiecita, fíjate, es linda. Sí, sí, es bonita. Luciano la tiene que... ¿Qué te protege? ¿Sabes que no queremos hablar de tu marido, tu marido? No, obviamente... Tu marido, tu marido. Que a Luciano le cargan esos pelos. Tu marido, no vamos a decir el nombre. Él va, él va a ser... Él va al... Donde su esteticista... Y lo afeitan completo. A mí lo que más me gusta del hombre, las manos. Las uñas tienen que estar perfectas. Eso sí. Las manos del hombre para mí son muy importantes. Muy importantes. Sí, pero que no tenga pelo que se le salgan de la oreja, de las cejas así, ni en la nariz. Como Nicacio. Ah, no, yo veo a alguien... Los pelos en la nariz o los pelos en la oreja, no. ¿Tú sabes que dicen que... Estaban comentando el otro día que las manos de Luis Miguel son impresionantes. Ah, no. Mucha gente le ha hecho planos de cerca. ¿Sí? Con unas manos preciosas. Mira. Dicen, dicen. Los que han estado ahí en primera fila. Mira, qué bien. Que se mantienen bastante bien. Mira. Y lo otro, que la pata de la raíz le hizo una toma al zapato. Y parece que andaba con unos zapatos como de gamusa negra, en fin. Oye. Eso no quiere decir nada. No, no, no. Oye. Oye, el zapato donito te iba a decir. No, si yo te conozco a ti. ¿A qué te refería? Es solo un mito, pero no tiene nada que ver. ¿En serio? No lo han contado. ¿Cuánto cansaba el enano, el que fuiste a ver ahí? Ay, qué enano cuente. No le has contado la historia. No le has contado la historia. No le has contado la historia tuya. No, sí, pero no. Después te la creen. No. ¿Sabes qué lo debe estar pasando? El enano. El enano tenía. El señor pequeño. El señor pequeño, sí. Pero porque siempre lo mencionan. Porque es un señor que conoció, que trabajaba en el cine. Es que la gente en la casa no sabe de qué están hablando. ¡El avión! La gente en la casa no sabe de qué están hablando. No, se lo ha contado mil veces. Pero es yo que no sabe. No, pero no lo puedo contar ahora. Después te lo cuento. Es comercial. Ya me lo he comercialito. Pero calzado. 45, pero de calzado, pero yo no vi nada. Pero según lo me ha contado, después no tiene nada que ver. Por eso yo creo que es un mito. ¿En serio? Le decían el martillo. El martillo. ¿En serio? Es que te juro que me lo imagino. Es que no me lo puedo imaginar con zapatos 45. No, 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 no. Es que salen en la tele. Ahora es famoso. Ahora es súper famoso. Ahora es famoso. Vivía en la Plaza El Hoyo. En la Plaza El Hoyo. Es donde hay un apartamento propísimo. Claro, en la calle Nueva Costanera. Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo estará de repente ese hombre a haberme invitado a su casa? ¿En serio? Ay, ya, pero esas son anécdotas de la... Bueno. Así no más, ya. ¿Por qué llegamos a Alenano a todos? No sé, está dicho. Vos dijiste la verdad. Estamos hablando de los perros. Ah, de la depilación. Ya, pero tú, tú, por ejemplo, ¿le has dado un beso a alguien que tiene barba, bigote? No, a ver si yo pololíe con una pequeña barba. ¿Y te molestá? No, en ese momento no, después sí. No, me refiero cuando uno comienza todo. A ver, a usted me entiende. Señor también me ha dicho que siempre los hombres se enojan en la casa, que tenemos varias audiencias de hombres. Sí, pero tenemos derecho a dar nuestra opinión. Hay mujeres que les encantan los hombres peludos, con barba y cuestiones. Los hombres dicen, Marlene, es que los hombres dicen, ¿por qué siempre ustedes hablan a la amiga? Nosotros también estamos viendo el programa. Sí, y hay hombres que nos ven, por supuesto. Lo que pasa es que cuando uno está enamorado, al principio dice, todo es maravilloso. Todo te gusta. Y claro, después de 10 meses, un año, tú decís, ya me está molestando la barba. Oye, bueno, vamos a conversar de eso, pero antes tenemos que saludar a nuestros auspiciadores. ¿Tienes ganas de comer algo rico y saludable ahora o yo me muero de ganas, Raquel? Bueno, yo tengo una muy buena idea, Pojonse. Mira, te tinga que después del programa nos damos un minuto y nos hacemos algo, pero rico, rico, rico con los productos Minuto Verde, te tinga. Todo el rato, Raquel. A mí me encanta porque se pueden hacer en cualquier momento del día. Además, son muy fáciles de preparar y en un rato ya están listos. Son 100% naturales, sin aditivos, sin preservantes. ¿Qué mejor? Prueba todos los productos ahora con una nueva imagen. Haz una pausa rica y saludable con Minuto Verde. Un minuto para ti, un minuto para compartir. Minuto Verde. Muy bien, me encanta. Mira, hoy día está ahí a Boca. And of the Verde para el Minuto Verde. Maravilloso. Oye, ¿te diste cuenta que recién salió como naturalmente un tema que sería súper bueno que lo toquemos? ¿Cuál? Por ejemplo, ¿cuál es eso? Está ahí bien, Marlene, te felicito. ¿Por qué? Hoy día está ahí inspirada. Está ahí clave, rápida, mena. ¿Qué estás tratando de decir? Ojo, te voy a decir una cosa. ¿Qué otras veces no? ¿Sabes que una de las ventajas del ayuno, de la baja de peso, etcétera, es la energía que tú vuelves a recuperar? Fíjate a Luis Miguel en el escenario. Ya lleva 10 en Argentina, 3 acá, y el tipo está con una energía 53 pesos. O sea, no, con lo que está ganando. Bueno, sí, a un millón de dólares por concepto. Maravilloso. Sí, y fíjate que tampoco creo que se haya hecho cirugía ni nada. La baja de peso ya te lo pueden hacer. No, se hizo, sí. No, sí se hizo. No, a lo mejor un poquito una cosita. Sí, se hizo. Entonces, ¿qué es lo que al principio nos encanta en la pareja y generalmente en el camino ya como que te empiezan a molestarse estas cuestiones? Sí, pues lo hablábamos, la Raquel decía, por ejemplo, al principio uno está enamorado y está listo, la barba a lo bien. La barba te a lo bien, pero después dice, no sé, es que por qué tengo esto y esto de este asesino. No, sácatela. Sí. Oye, una pregunta, tú que eres hombre, tiburón blanco, pero hombre, no le digan tiburón blanco. Que falta respeto para la gente que nos ve. Te quiero. Jamás en la vida, yo soy hombre de una sola mujer. Sí, sí, sí. O sea, te gustan las mujeres mejor, pero de eso, de una sola mujer, no sé. No, pero ella eligió a su mujer. Sí, ella dice la elección, la choice. ¿Qué estás cambiada, Marlena, últimamente tú? ¿Por qué? No sé, te encuentro tan cambiada. ¿En qué sentido? En todo, pero está muy positiva. Sí, está muy positiva. Yo tirándote flores, ¿viste? ¿Viste? Sí. Y se te fue la onda. Pablo, recuérdale la onda. Pablo, háblele por acá. ¿Se fue Pablo, po? Y me iba a hacer una pregunta. Iba a hacer una pregunta. Es que Pablo me está hablando a mí, no a ti. Es lo que le gustan de repente a nosotros y después ya nos molesta. Claro. Sí, bueno, eso, a ti, a una mujer. Por ejemplo, siento que la mujer, me ha pasado que de repente uno parte como caballo carrera en muchos ámbitos y siento que después, pum, viene como una frenada, ¿cachai? O uno hacía cosas al principio, me atraían cosas de una mujer porque tú que eras muy alegre, muy proactiva, muy de organizar cosas y con el tiempo, pum, no sé si porque todo va encantando. Es que eso es la rutina, por la rutina que lleva a hacer eso. Es difícil poder criticarlo porque yo creo que a uno le pasa lo mismo también. Ahora, también, ¿influirá que también a veces uno como que ya no se arregla tanto o cosas así como que en la casa, a veces cuando uno está en la casa uno, no es que se deje estar, pero a veces, pero tú te arreglás. Escúchame, ¿los sábados y domingos te arreglás para estar en la casa? No, 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 estoy normal, incluso me hago mis máscaras faciales. Mi amor, no te asustes, ando con máscara. Yo, claro, salmón, la cosa del salmón me la pongo en la cara. ¿También? No, me hago máscara con otras cosas. Máscara, entonces, mi amor, no te asustes. Sí, a mí no me importa porque Luciano también anda relajado en la casa. Es verdad que no lo puedo mencionar. Sí, ¿viste? Oye, espérate, hay otra cosa que es muy cierta. Por ejemplo, uno parte, tiene todo como cuidadito, prolijo, de llegar en los primeros momentos, muy aseado, todo. Empieza a pasar el tiempo, te vaya a vivir con la vida, empieza a pasar el tiempo y el hombre, la mujer yo diría que menos, el hombre se relaja y empieza de repente, está ahí en la cama, ¡pum! El gasecito. Ah, no, qué ordinaria es más grave. Pero pasa. No, pero qué ordinaria es. O el sabaneo, ¿cómo se te puede ocurrir? Al principio tú decís. Es que me puedo morir. No, ni siquiera durmiendo. ¿Reís tú? Porque, ¿sí o no qué pasa? Que al principio uno como súper cuidado, como que se estudia en ambas partes, pasan los meses, se van a vivir juntos, se relajan y el hombre ahí flaquea, ¡pum! Y sale con... ¿Tú haces eso con tu mujer? No, no, yo no. A mi señor no le gusta. O sea, ¿con ningún motivo? No, 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 no. Por ejemplo, yo soy de los que tengo que partir al baño cuando tengo ganas de... Lógico, pero odio. Pero es que por eso me acuerdo. Y en el camino va y... ¡Ay, pero no hablen esas cosas! Pero, pero, pero es lógico. Como la motoneta, oye, como la motoneta. Entonces, yo voy al baño. Cebo, ¿no? No. Pero es que... Cuando el hombre va al baño tiene que cerrar la puerta y todo. Es verdad. Oye, y tirar la cadena para que cuando, cuando la otra persona entre al baño esté impecable. Bueno, yo no soporto eso de ir al baño y de repente, no sé, me ha tocado un café. Cuando entra un hombre y yo entro después, digo, ¿cómo no se preocupan de que la tapa esté...? Bueno, yo tenía un amigo, un amigo que la expo Lola, de verdad, nunca lo pudo superar. Ella iba al baño y le dejaba como la araña ahí en la este. Cuando ella iba... ¿Quién dejaba la araña? ¿Ella o bueno? Ella, ella. Ella. ¡Qué asquerosidad! No. Pero, ¿cómo tú no le dijiste? No, no sé, me dijo... No me accedí. Vos te reís porque alguien te lo deja ver, es igual. No. Oye, pero... Espérate, ella a él. Ella. Ella de cuando iba a ir al baño. Entonces, como una selva amazónica. No, dejaba como la araña ahí. Y le decía, pero qué asco, qué asco. No, ella se hacía la regia. ¿En serio? Una vez, yo estaba alborzando con un amigo y ella... Matando todas las... ¡Uy, ahí va la de la araña! Pero matándole todas las pasiones. Todas las pasiones. Es que siempre... No, 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 no. Teatro. Hay que mirar ahí, po. No, yo, mira, yo antes de conocer... O sea, apenas yo conozco a una persona y yo le digo, mira, a mí me carga esto, 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 esto y esto. El decano le pasa el manual. Si no entrais en ese manual... No entrais. O sea, no me invitéis de nuevo, obvio. A mí me encanta, por ejemplo, cuando yo me subo a un auto y que el hombre me abra la puerta y me espere cuando sea... Me gusta eso. Eso es bonito, sí. Cuando voy a un restaurante, que me corra la silla. A mí me gusta. Sí. Cuando quiero servir algo, que si no está el garzón, que él se preocupe. Sí. Si no hace eso, prefiero salir solo. Que se preocupe que esté siempre tu copa llena, que esté siempre bien atendida. Obvio, obvio. Sí, porque el hombre debería preocuparse de esas cosas. Qué terrible es el que... Tiene que ver con la caballerosidad. Yo entro al baño y yo veo, pobre, que yo veo un pelo en el baño. Es que una cosa... Dulce, yo soy... Yo tengo muchos toques. Yo debo ser un cacho, en realidad. No. Pero no. 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 No, estáis locos. Pero a ver, escúcheme. Escúcheme, señor. Convivir con la Raquel debe ser súper fácil. Escúchame. Te duchas. Ya. Hay hombres, que no es mi caso, hay hombres que les gusta hacer pipí en la ducha. Sí. Que es la mayoría. A mí eso me carga y es lo primero que yo digo... ¿Y cómo tú vas a saber qué hizo pipí en la ducha si se va por la cañería abajo? No, mi amor. Porque si tú no lo limpias con cloro y desinfectante al tiro, eso tiene un olor a baño público. Exactamente. Perdóname. Y no solamente eso. Yo lo digo. No, es verdad. Y lo otro, que las duchas que tienen el típico plástico interno, que baja como con los imanes, si tú haces pipí ahí... ¿Cuál es la ducha que baja con los imanes? No, no, no. Que tú tenés la cortina en la ducha y por dentro la ducha tiene un forro. Sí, correcto. Si tú haces pipí en la ducha, el pipí se pega con ese forro y empieza a generar hongo. Por eso tenés que estar limpiando. Sí. Por eso digo que no, si uno cacha el tiro. Ahora, si tú te bañas y hay pelo, ¿cómo tú no... No, tú después con la ducha limpias, con un balde, con una cosa básica. Tú limpias el... O que hagan una cosa así. Una cosa horrible que de repente... Que se suenen. ¿Ah? Que se suenen. Que otro. No, 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 no. No, no, yo... No, no, no. No, por eso yo te encuentro la razón. Yo por eso el que tengo lo cuido mucho porque está tal como a mí me gusta. Bueno, perfecto. Ahora, mañana la Raquel hace una comida. El primero que va al baño, compadre... Ah, no, por supuesto. Yo diría, yo diría, o sea, si yo voy al baño... En el baño siempre tiene que haber un spray, no esos desodorantes motel barato, un spray, por si acaso, porque de nervio te puede doler la guatita. Sí, pues. O que trata de ir al baño antes de ir a mi casa. Yo me muero, yo me muero. ¿Qué miedo ir a la casa de la Raquel? Por eso te digo. ¿Qué miedo? Porque finalmente así estresado. Es como una evaluación absoluta. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Tú supiste. No sé quién fue el que dijo. No, no era Lucho Jara, no. Pero alguien de la televisión dijo que un día había ido a la casa de una polola, a ver, o fuiste tú, que había ido a la casa de una polola, porque le iban a presentar a los papás, y estaba tan nervioso, tan nervioso, que fue al baño. Ya. Y fue al baño y tiró la cadena y la cadena estaba, no había agua. Fue Lucho. Fue Lucho, y dice que tomó la cosa, lo envolvió y abrió una ventana para el jardín. Sí. Y era una institución. Fue Lucho. Era un departamento. Sí, lo tiró por la ventana, porque no había agua. No había agua. Tiró y dijo, ¿qué hago? ¿qué hago? Era la primera vez que iba. Dice que lo tomó, lo envolvió en los papeles de confort. Fue Lucho de confort, abrió la ventana y lo tiró para abajo. Yo me muero. Uno ha pasado, o sea, vergüenza. Ya entró. Porque de repente en chía al baño no haya papel. A mí me pasó. Por eso, antes de ir al baño, señor, si usted va a una casa, tiene que primero tirar la cadena, ver si la cadena funciona. Y primero ver si hay papel. Porque, por ejemplo, te voy a contar una historia que le pasó a un amigo mío en el verano. Espérase un poco. Vamos a comerciales, vamos a ir todos. Oye, si estáis de chaquilla. Por ver, señor, director, dénos dos minutos, por favor. Dos minutos, hay que contar una anécdota. Dice que no podemos, no podemos. No, es que lo que va a contar es José. Ya no. Mañana, mañana, mañana la cuento con la pasilla. Ay, qué bueno. Bueno, tenemos que irnos, pero antes vamos a agradecer a Flor Amur. Mira qué maravilloso esta regla floral. Lo trajeron esta noche especialmente para ti, Marlene. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, si necesita arreglos personalizados o de lujo, ordenen Flor Amur. Flor Amur, envío nacional e internacional, servicio confidencial. Además, atienden las 24 horas, ya lo sabes. Fabio, un gran amigo mío, necesitamos arreglos. Fabio, te voy a llamar. Mañana, Pati Maldonado, el reencuentro. Que nos hemos reído esta semana. Mañana el reencuentro. Solamente, a lo mejor, alguno, una hora de alegría para todos ellos. Para todos los amigos que nos están pasando muy mal. Nos vemos mañana. A todos, a todos. Los queremos. Gracias por su sintonía. Y recuerden, primero la cadena. Chao.